mis hermanos y hermanas sean bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por haberle dado clic a este vídeo hoy tenemos un nuevo capítulo de tuneando el cantón ustedes ya saben de lo que se trata vamos a reemplazar la piedra de los sacrificios o sea la cama estoy verdaderamente muy emocionado porque esto le va a dar una nueva apariencia a esta habitación que es nuestro cuarto el cuarto principal pero antes de comenzar con esta nueva misión y el movedero de cosas el unboxing y todo eso quiero agradecerle nuevamente al patrocinador de este vídeo a la marca simple hogar la cual se dedica a la fabricación de muebles tienen un amplio catálogo de productos desde racks muebles para tv estanterías escritorios mesas de noche camas etcétera les estaré dejando la descripción de este vídeo el link directo de su tienda en amazon para que vayan a ver todos sus productos de hecho si vieron mi vídeo anterior pudieron apreciar el escritorio que dejamos en la oficina el cual se ve sabroso me encantó así que ya lo saben si están buscando un nuevo mueble para darle una nueva apariencia a su cuarto a su oficina al baño pueden encontrar productos para cualquier lugar así que ya lo saben una vez dicho esto vamos a comenzar ahora sí con este vídeo voy a mostrarles primero la cama que tenemos actualmente en este cuarto la cual pues ya la están viendo aquí está la cabecera prácticamente todo esto es nuevo la cabecera la base de la cama el colchón no porque este era de diana y sinceramente me encanta es un colchón muy muy cómodo esta es una cama matrimonial actualmente no es que me desagrade cómo tenemos armada la cama y digo armada porque lo compramos todo aparte esa cabecera la compramos hace más o menos como dos meses y la base de la cama también tenemos como unos cuatro meses cinco meses aproximadamente algo que me gusta de esta cabecera es que el respaldo pues es acolchonado puedes poner la nuca y está algo cómodo pero lo que no me gusta es que el tamaño no concuerda mucho con la base pueden ver que sobresale como 10 centímetros de este lado y de igual manera también acá tenemos unos 10 centímetros la base del colchón nos costó como 1500 o 1700 pesos pero a mi parecer esta es una base algo robusta es una base pues digamos con un recubrimiento de tela la cual no deja ver las patas tenemos solamente como dos centímetros de espacio y eso hace que se vea pues una base digamos robusta lo que no me gusta tanto es que como el colchón es alto y la base de la cama también es alta tenemos una altura pues algo pronunciada para que se dé más o menos una idea me llega arriba de la rodilla el colchón prácticamente en la pierna no sé si esta sea la altura correcta la altura indicada para las camas pero para mí se me hace un poquito alta y creo que con la nueva base vamos a solucionar ese problema ya que es un poquito más chaparrita la base también la cabecera queda al ras de la base eso se agradece además de que no es una cabecera común y corriente tiene unos espacios para poder almacenar cosas también tiene enchufes entradas usb ahorita lo van a ver más adelante el diseño también es completamente diferente esta nueva cama o esta nueva base tiene un diseño industrial así que vamos para abajo hacemos el unboxing ya que ya tenemos más espacio y mejor iluminación y aquí arriba llevamos a cabo el armado para que puedan ver esa nueva base esa nueva cama sinceramente cuando recibí el paquete no pasó por mi mente que esta sería la base y la cabecera para la cama yo esperaba una caja con unas dimensiones mucho más grandes después de leer las etiquetas me di cuenta que pues sí efectivamente esta es nuestra nueva base aquí tenemos las medidas de esta caja también el peso 24 kilos una caja algo pesadita y aquí aparece el nombre de cómo se encuentran ellos en su tienda de amazon aparecen como simple hogar y también tenemos el número de producto por si ustedes están buscando específicamente esta base de hecho esta caja es más pequeña que la caja en donde me llegó el escritorio y el escritorio pues tuvimos que armarlo prácticamente desde cero lo bueno es que obviamente nos incluyen toda la tornillería de hecho hasta nos incluyen herramienta para poder llevar a cabo el armado una de las ventajas es que si te cambias de casa te puedes llevar tu cama hasta dentro del carro otra ventaja es que tampoco vas a batallar para subirla por las escaleras hasta tu cuarto lo único que me preocupa es que no sé qué tan estable vaya a quedar la base una vez que ya está armada pero eso lo vamos a descubrir a continuación así que comencemos con este unboxing ah caray creo que si nos va a llevar algo de tiempo todo el armado pero hay que vivir el proceso y disfrutar el resultado aquí tenemos básicamente cómo es que se va a ver una vez que ya esté armada esta nueva base al igual que el escritorio tiene también muchas muchas piezas muchos componentes muchos tornillos lo bueno es que nos incluyen un manual un instructivo el cual viene muy muy clarito te marca todas las piezas que incluye esta caja todo el tipo de tornillos y muchas ilustraciones de todo el procedimiento que necesitas seguir por más fácil que sea hace falta siempre que incluyan un instructivo sobre todo cuando son muebles que tienen muchas piezas y muchos tornillos pero bueno esto lo vamos a ver más adelante algo que se me hizo muy chido es que también como el escritorio nos incluyen una tira de leds para ver la iluminación a la cabecera creo que la tira de leds va pegada y queda oculta en este compartimiento se ilumina muy muy bien pero sinceramente como les dije en el vídeo del escritorio a mí no me gusta la iluminación rgb lo más probable es que le vayamos a cambiar esos leds y le ponga a unos que sea solamente iluminación de luz cálida esa para mí es la mejor iluminación que puedes tener en tu habitación ya que la luz cálida tiene esa suavidad una iluminación tenue que da tranquilidad hace que un espacio sea confortable y todo eso obviamente no vas a dejar la luz encendida al dormir o bueno si quieres pues si la puedes dejar encendida no pasa nada pero bueno ya me estoy enviando un poco del tema otra cosa que también está muy chida de estos muebles es que nos incluyen un conector para cables usb o también para poder conectar una lámpara dos conectores dos entradas usb y este es el enchufe que va hacia la luz y como ya les dije nos incluyen tornillería paquetes que no sé para qué son pero ahorita lo vamos a averiguar y también toda la herramienta aquí tenemos una llavecita pero para no hacer el vídeo tan largo y hacer todo esto más eficiente voy a sacar todas las piezas voy a acomodarlas voy a hacerle unas tomas sensualonas y después nos vamos para arriba tenemos cero piezas dañadas todo llegó completito y una cosa que me gusta es que todas las piezas vienen numeradas todo viene marcado para poder llevar el armado de mejor manera el material es aglomerado pero trae este recubrimiento de formaica o melamina la neta es que si no te fijas bien si parece madera esa textura que tiene la ayuda mucho y también el color y la forma de las vetas tipo madera la neta se ven muy bien voy a pasarme por acá por cierto ahí tenemos a luna echando su siesta de la tarde ya está un poco greñudita ya le hace falta un corte próximamente la vamos a llevar a esterilizar y también a que le hagan un corte bonito acá están estas otras piezas y en este orificio va a ir atornillado este otro dispositivo con los enchufes y las entradas para cable usb algo que también me gustó aparte de que nos incluyen un desarmadorcito bebé es que las piezas metálicas tienen también como una especie de textura se puede ver claramente esta texturita también le da pues digamos un acabado agradable y como ya les mencioné el acabado es un estilo tipo industrial de hecho el mueble que tenemos a un lado la mesita de noche la vamos a tener que quitar porque más adelante pienso conseguir también unas mesas de noche una para cada lado del mismo estilo tipo industrial pero ese ya es tema de otro vídeo ahora sí vamos a subir todo esto y comenzamos a armar esta nueva base para la cama comienza lo divertido me traje un poco de ayuda ahí está luna traje su camita para que no estuviera sola allá abajo mientras armamos esta nueva cama y lo primero que vamos a hacer obviamente guiándonos con el instructivo es armar la cabecera aquí tenemos el paso número uno dice que necesitamos dos barras metálicas con el número 3 y una pieza de aglomerado del número 15 tenemos barras con el número 3 aglomerado número 15 entonces tomamos una de estas y tomaremos dos piezas metálicas con el número 3 esto es lo que vamos a tener que hacer básicamente con cada uno de los pasos guiarnos por los numeritos también nos dice qué tornillería necesitamos tornillos con la letra e son 8 en total vamos a buscar la bolsita que tenga la letra e pues creo que son estos ahí tenemos la letra a y la letra e vienen dos tipos diferentes de tornillos o fijas como ustedes las conozcan en una sola bolsita y la llave allen justamente una de estas dos porque son diferentes medidas así que agarramos estos agarramos las llaves allen comencemos de una vez por todas como la ayuda ya se puso a descansar creo que así vamos a terminar mañana vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Vamos a hacer una pequeña pausa en este punto, ahorita vamos en el paso número 5, ya terminamos de armar la cabecera. De hecho me adelanté un poco y le instalé de una vez los conectores, este era uno de los últimos pasos, pero para ya tener completamente toda la cabecera terminada se lo instalé de una vez. Quiero aprovechar para comentarles que tenemos una buena y una mala noticia, la buena es que todo ensambla perfecto, todo está hecho a la medida, los tornillos entran sin problemas, todos los metales quedan al margen, no tenemos ningún sobrante, también en la parte superior. La mala noticia es que esta cabecera hay que atornillarla a la pared, los tornillos irían insertados, uno aquí, bueno no se alcanza a ver muy bien, pero ahí tenemos un orificio y también en la parte de abajo. Serían en total dos perforaciones a la pared de cada lado, pero el problema es que este soclo estorba porque alcanza a sobresalir como un centímetro y eso hace que tengamos este claro entre la barra y la pared. Voy a tener que conseguir unas calcitas para eliminar pues este espacio y las vamos a poner solamente donde haremos las preparaciones, aunque primero quiero armar toda la base y ver si pues en realidad es que tiene juego, si no tiene ningún tipo de movimiento no la voy a atornillar a la pared, la voy a dejar así. Esa mesita de noche es la que les dije que vamos a retirar porque la neta pues ya no combina con este otro tipo de mueble, además como que ya no nos convencía mucho porque la neta la hice muy pequeñita y casi no cabe nada allá arriba, pero esa ya la voy a quitar al final del video. Por lo pronto prosigamos con esta misión. Gracias por ver el video. 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 No les voy a mentir, si me cansé, son demasiados tornillos y al final terminé utilizando el taladro, de esa forma podemos avanzarle mucho más rápido, nos cansamos menos ya que con la llave a LED pequeñita si nos terminan doliendo los dedos. Lo importante es que ya tenemos por fin armada la nueva base para la cama, obviamente falta colocar el colchón, las sábanas y darle el acabado final que es instalar la tira de luz LED ahí en la parte superior. Estas barritas que agregamos al final en cada una de las esquinas le dan todavía un poquito más de rigidez a toda la base y con el mismo peso, el peso total de todas las piezas también hace que no se esté moviendo. Aparte todavía vamos a agregarle el colchón y el colchón está muy pesado, tenía mis dudas sobre el color de estas piezas pero creo que no me desagradan. De todos modos si queremos cambiar el color podemos agregarle un vinil a esta pieza, a esta otra y a la de allá arriba. Esta es una forma económica de cambiarle el color o si queremos dejarlo ya permanente de otro tono pues podemos agregarle pintura de aceite. Así que vamos a acomodar todo rápidamente gracias a la magia de la edición a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Vean nada más qué diferencia, qué elegancia la de Francia, me gustó mucho el resultado final. Ya tenemos la luz LED instalada ahí en la parte de adentro y algo que me gustó es que no se aprecian los LEDs, quedan escondidos. Voy a mostrarles rápidamente la instalación ya que al final decidí dejar la tira de LEDs que incluyen en esta base para la cama. Aquí tenemos el controlador, el módulo para poder cambiar de color, para poder apagar la tira de luz. Me decidí por esta tira porque también cuenta con una luz muy similar a una luz cálida así que vamos a dejarla por el momento. Vamos a cambiarle de color para que puedan ver que tiene diferentes tonalidades. Ahí está color azul, verde, otro azul, morado, otro verde, amarillo. Y también tiene varias funciones como esa que está saliendo ahí. Va cambiando la luz, se va atenuando automáticamente. Tenemos también el modo estrobo. Pues en realidad tiene varias funciones pero estas pues no creo que las vaya a utilizar. Aunque no les voy a mentir, ese tono de luz me agrada para esas noches de fiesta, esas noches de locura. ¡No! ¡Eso es pecado! Podemos también bajar o subir el brillo dejando apretado el botoncito de arriba. Y pueden ver que va cambiando la intensidad. En realidad tiene muchas funciones y todo esto lo podemos también hacer utilizando el celular. Ya que este módulo podemos controlarlo mediante el Wi-Fi. Por acá de este lado tengo el instructivo donde podemos descargar una aplicación. Nos incluyen un código QR y también nos incluyen estas grapitas con tornillos para dejar fija la tira de luz LED. Pero no lo veo tan necesario porque la tira de luz trae adherente por la parte de atrás. Otra cosa que tampoco veo necesaria es fijar la cabecera a la pared utilizando estos taquetes y los tornillos. Porque no tenemos absolutamente ningún movimiento. Y si se están preguntando cómo es que sé eso, es porque ya pusimos a prueba la cama. Ya nos dormimos. De hecho ya es el día siguiente. Aún tengo puesta la pijama como ustedes lo pueden apreciar claramente. Decidí hacerlo de esta manera para poderles dar una opinión real, una opinión genuina. En mi caso no pienso atornillar la cabecera. Lo único que hice es agregar estos pequeños pues como soportes o topes de goma. Coloqué uno en cada esquina. Ahí se puede ver el otro. Estos solamente están pegados con cinta doble cara. Esto va a ayudar a que con el tiempo no se vaya a vencer la cabecera o se vaya a dañar. Como les mencioné hace un momento, aquí tenemos un claro. Porque esto de aquí estorba y no hace contacto toda la cabecera con la pared. Pero de todos modos, con esto creo que ayuda bastante. También ya tenemos activados esos enchufes. Ya de hecho en la noche estuve cargando el celular y la verdad es que eso está muy chido. Otra cosa que nos gustó mucho es precisamente la tira de luz LED. Ya que sirve como una luz de lectura. No estás a oscuras cuando estás viendo la tele o si estás leyendo un libro. O si de repente en la noche te dan ganas de ir acá a García. Pues puedes pasar al baño sin necesidad de encender ninguna luz. Aún nos falta decorar como se debe la habitación. Nos faltan algunos cuadros. También nos falta la mesita de noche. No sé si vayamos a poner una de cada lado. Sinceramente no hay mucho espacio en esta parte de la pared. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Si quieren saber el precio o alguna que otra característica de esta base para la cama. Les repito que aquí abajo en la descripción estará el link para que vayan a checar todos esos datos. Nuevamente muchas gracias al equipo de Simple Hogar por patrocinar este video. Y muchas gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y un agarrón de nalga. Recuerden que con pasión queda chingón. Bye. La neta yo me voy a dormir otro ratito.